Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle, qué bueno que nos acompañan en el dictamen online. Y nos encontramos como ya es costumbre cada vez que es la Cumbre Tajín en el Parque Taquilzucú para darle a conocer a usted los detalles de esta gran fiesta en la zona del Totonacapa. Y desde aquí le vamos a estar informando de lo que acontece en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, México y el Mundo. Así que nos vamos con la información y le comento que ya cumple 14 años la Cumbre Tajín, tiempo que ha dado pauta para que forme parte de un modelo de regeneración de la cultura Totonaca y reactivar la economía, el turismo y la cooperación institucional en beneficio de los pobladores de la zona y de las entidades del mundo. Así lo di a conocer el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, al inaugurar la decimocuarta edición de la Cumbre Tajín, el Renacimiento del Ser. Que vengan aquí a disfrutar con nosotros de este buen ambiente y mostrar lo que es nuestro orgullo, lo que es nuestro origen, nuestra identidad, la raíz del cual nos sentimos tan orgullosos los veracruzanos, nuestra raíz Totonac, y que nos permite mostrar de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Y este es un impulso evidentemente para el pueblo Totonac y a toda la zona norte del estado de Veracruz. Hemos venido impulsando con infraestructura. Cientos de personas acudieron como cada año a llenarse de energía con la entrada de la primavera en la ciudad sagrada del Tajín. Ataviados con el clásico color blanco, ocuparon su lugar y con las manos apuntando al cielo esperaron para recibir las buenas vibras. En medio del silencio y la oscuridad surgió la luz y el sonido, en una ciudad llena de misticismo, el Tajín. El espectáculo de luz y sonido en el marco de la Cumbre Tajín 2013, el Renacimiento del Ser. Dicho espectáculo mencionó Salomón Vaz Vaz, director general, que este año se presentan cambios, una nueva iluminación con equipo más pequeño y luz fría que no afecta la zona arqueológica. Y en información de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, René Carlos Aguilar Páez, comandante de la Sexta Región Militar, confirmó que elementos destacamentados en ese batallón participan en coordinación con autoridades estatales en el esquema de seguridad que se aplica en los municipios de Córdoba, Fortín y Orizaba. Por otra parte, confirmó que las actividades de patrullaje en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río continúan. Son alrededor de 150 efectivos militares los que se abocan a esta tarea de forma diaria. El alcalde de Boca del Río, Anselmo Estandía, informó que la población boqueña se encuentra lista para recibir a miles de visitantes con motivo de la Semana Santa. Afirmó que de acuerdo con cifras en materia de observación se prevé una importante derrama económica. Por otra parte, aseguró que su administración también se encuentra preparada para ser sede del Tianguis Turístico de Aventura que el gobierno estatal solicita al gobierno federal se realice en el estado de Veracruz por segunda ocasión. Las playas del municipio de Veracruz están en óptimas condiciones para que habitantes y turistas hagan uso de ellas esta Semana Santa, aseguró la presidenta municipal Carolina Gudiño Corro, quien encabezó este jueves el 207 aniversario del natalicio de Benito Juárez. Por su parte, el director del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, José Ricardo Ruiz Carmona, dio a conocer que la playa Tumbao del municipio de Boca del Río, antes Mocambo, fue cerrada por trabajos que se realizan al cárcamo de bombeo y no por contaminación. Este jueves se firmó un convenio de colaboración con la Jurisdicción Sanitaria Número 8 en materia de capacitación y promoción de normas y estándares del manejo de alimentos. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8, Raúl Zamora Hernández Jauregui, resaltó que será a través de verificaciones a comercios y establecimientos móviles de comida, como se garantice que los alimentos que se expenden durante Semana Santa cumplan con las normas de calidad. Donde se compromete Canirac a difundir y apoyar los programas sanitarios correspondientes a nuestro gremio. Esto es para que los establecimientos operen con las normas de higiene que debe llevar este programa. Como ustedes saben, vendemos alimentos y los alimentos se tienen que procesar con ciertos procesos para que la gente no se enferme y se lleve un buen sabor de boca. Procedentes del municipio de Tehuacán, en el estado de Puebla, don José Silvio Eduardo y su esposa se trasladaron al puerto de Veracruz, como cada año para dar paso a la venta de ramos, que anualmente se emplean en la celebración católica del Domingo de Ramos. Y en información nacional, el presidente Enrique Peña Nieto conmemoró el 207 aniversario del natalicio de Benito Juárez en el Hemiciclo al Benemérito de las Américas, a quien señaló como defensor de las instituciones y del imperio de la ley. A 207 años de su nacimiento, su ejemplo de perseverancia y trabajo en favor del Estado de Derecho sigue inspirando a millones de mexicanos, refirió al mandatario sobre Juárez en su cuenta de Twitter. El gobierno federal presentará un paquete de reforma al sistema financiero para aumentar la colocación de crédito al sector privado, adelantó Luis Videgaray, secretario de Hacienda, durante la Cumbre Económica de México que organizó Bluver. El funcionario mencionó que con estas iniciativas se buscará también generar un ambiente propicio para los financiamientos. El Plano de Senado aprobó en lo general, con 103 votos de todas las bancadas, una serie de reformas a la Ley General de Víctimas, mismas que harán funcional, según los legisladores. El marco legal que el gobierno de Enrique Peña Nieto promulgó hace más de dos meses, las reformas aprobadas rediseñan el enfoque de justicia restaurativa para que las víctimas de violaciones a derechos humanos o víctimas del delito tengan el derecho a la verdad, justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Y en información internacional, una persona murió hoy y otras cuatro resultaron heridas de diversa consideración en Berlín al chocar dos helicópteros de la policía alemana durante unos ejercicios prácticos. El ministro del Interior alemán, Hans-Peter Friedrich, confirmó el fallecimiento de un piloto, tras desplazarse al lugar del siniestro para evaluar la situación. El suceso tuvo lugar pasadas las 10 y media de la mañana en el Estadio Olímpico de la capital alemana durante una copiosa nevada. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, instó hoy al mundo a considerar a la milicia chi-libanesa Hezbollah como una organización terrorista en un discurso ante medio millar de jóvenes israelíes en Jerusalén. Todo país que valore la justicia debe reconocer a Hezbollah como la que realmente es una organización terrorista, afirmó Obama, quien advirtió al régimen sirio de que no trate de transferir a la milicia sus armas químicas. Un clérigo musulmán condenó a muerte por lapidación a Amina, una joven tunecina de 19 años que atrevió a difundir en las redes sociales una fotografía suya en toples, con una frase en árabe en la que abogaba por los derechos de la mujer. La condena, que ha provocado reacciones en contra y a favor de la joven, fue emitida por el clérigo Adel Almin a través de un FUTWA, un pronunciamiento legal en el Islam de eruditos religiosos, tras declarar a Amina culpable de mostrar su cuerpo en público. Y en las finanzas, la Comisión Europea anunció hoy la creación de un fondo de 10 millones de euros para impulsar el crecimiento y el acceso a la energía en el Pacífico, informó el Ejecutivo de la Unión Europea en un comunicado. El comisario Europeo de Desarrollo, Andrés Pieckbach, aseguró que este tipo de ayudas pueden aumentar significativamente las oportunidades de comercio y el crecimiento en la región del Pacífico. Y en los deportes, Lionel Messi dijo el jueves que le encantaría conocer al Papa Francisco, lo que sería un encuentro entre dos argentinos líderes mundiales, el del fútbol y el de la Iglesia Católica. El fenomenal delantero del Barcelona y de la selección de Argentina se mostró también contento de que el Papa sea su compatriota. Y en los espectáculos, los actores mexicanos Camila Sodi y Diego Luna confirmaron hoy su separación de forma cordial y respetuosa, tras haberse casado en 2008 y mantener una relación que les ha dado dos hijos, Jerónimo y Fiona. En un comunicado difundido en la prensa local informan que con mucho pesar han optado de mutuo acuerdo por su separación tras una relación de más de cinco años. Y mire usted, Twitter celebra hoy jueves su séptimo cumpleaños con 200 millones de usuarios en todo el mundo, que envían aproximadamente 400 millones de mensajes cortos todos los días y agradece a sus seguidores con un video compartido en YouTube. En el video, la popular red social de 140 caracteres recapitula cada evento importante a través de una línea del tiempo multimedia dividida por años. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana viernes lo esperamos aquí en el dictamen online desde el Parque Taquilzucut en la zona del Totonacapan para que conozca usted más de esta bella cultura llena de magia, de misticismo. Y aquí se la vamos a estar transmitiendo. ¡Que descanse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!